A LA SAGA NO Al estar solos reirás, artilugios que tu razón planea. ¿Sabes lo que te espera? ¿Ansías tenerme ya? ¿Reirás nerviosa? Sabes que estoy cerca. ¿Me tocas? ¿Me palpas? ¿Me imaginas? ¿Me sueñas? Traduces en tu cerebro planes bizarros y sucios, tu mente caliente, fragua, tormenta de hierro, en caldera, revuelcas, instintos, pasiones, manos, piernas, ancas, senos, torbellino de besos miles, pirinola de ocho caras. ¿Pides perdón en la retaguardia? A LA SAGA ¿Te rindes ante mí?